Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Tú lo sabes que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 ¡Uyuyuy! ¡Vaya! Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Tú lo sabes que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita ¡Vaya compañía! ¡Muévelo, muévelo! Ahora sí toda la racita vamos a sacarla y vamos a meterla y dice ¡Sacándola, metiéndola! ¡Sacándola, metiéndola! Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Bandecovich